Hoy te presentamos un espectacular making of de la revista Icon con su editorial de moda de primavera. Más propuestas de moda de los diseñadores del South Fashion Week y te decimos cuáles son las tendencias de maquillaje para tu noche de graduación. Esto y mucho más aquí en Ego TV. Hola amigos, soy Jill Mari López y les doy la bienvenida a tu programa favorito de moda y belleza en Puerto Rico. Esto es Ego TV. Y antes de comenzar quiero darle las gracias a todos nuestros fans que nos siguen a través de las redes sociales como Facebook, MySpace y Twitter. Gracias por siempre apoyarnos y dejarnos todos sus mensajes. Ahora sí que vamos a comenzar con el programa de hoy con un espectacular making of realizado por la revista Icon. Así que vamos a verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, soy Sonia Rivera. No se despeguen de sus asientos porque están viendo Ego TV. Ya está disponible la nueva edición de la revista Ego, en donde encontrarás los editoriales y reportajes más impactantes de todo Puerto Rico. La revista Ego te presenta las últimas tendencias de la moda y la belleza con espectaculares editoriales creados especialmente para ti. A la venta en Walmart, Kmart y Walgreens.